hola 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 moñe cómo estás muy bien bienvenidos al canal de puliguelerila moñe bien tus moñe por dónde me traes ahora pues muy buenos días siendo las 7 9 de la mañana en aquí en acapulco guerrero es que es así como es acapulco acapulco gracias buenos días aquí dándole los buenos días a los vigilantes de la casa de nuestros familiares que nos que amablemente nos invitaron está fresco muñe así que digas me quiero quitar la playera no ahí vamos ahí está reflejo nuestra sombra pues bueno andamos en el municipio de kayak si no mal recuerdo ya preparando desde temprano ahí están las rolas y conociendo este lugar porque la verdad es que hay muchas casas muchas muchos fraccionamientos muy bonitos muy cerrados muy vigilados ese semana santa ya estamos en el cuarto mes no que es abril ya no abril y pues todavía el ambiente se ve medio tranquilo no se ve que venga mucha mucho mucho vacacionista todavía está tranquilo y no hace calor tampoco tampoco hace está lleno así muy bochornoso no no está tranquilo anoche si estuvo haciendo mucho viento eso sí y tembló ah y tembló ayer no pero no lo sentimos afortunadamente sí sí es cierto nuestros primos muy preocupados este nos nos hablaron para saber cómo estábamos pero no que de hecho yo sí sentí así como un mareo no sé qué estaba haciendo me paré de la sala o algo así sí sentí un mareo probablemente haya sido el parte del temblor porque sí hasta dije chispas pero bueno todo que hay por acá pero bueno les invitamos a que nos digan dando aquí escribiendo sus comentarios saludos a california pues más bien estados unidos a colombia por ahí nos escribieron de colombia ah sí ya super así que fue colombia que nos like suscríbanse compartan sí que nos que le mandemos saludos al chavo de colombia que estudia en la UAM si nos vuelves a escribir para que le mandemos un gran saludo bueno pues como verán aquí la temática todavía no le agarro la onda pero manejan muy rápido muy rápido pues tienen su modo y estilo de manejar bueno pues como les decimos pues sí andan muy acelerados acá andan medio acelerados no dan no dan este yo creo que más porque nos ven placas de morelos y dicen dale 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 ahí hay un Soriana pues vamos a Soriana vamos a buscar el breakfast y pues una vez vamos a conocer el Soriana dice aquí que es el comercial patio Acapulco sí están acelerados no, qué pobres perritos los que tratan de cruzar hay mucho perrito eso sí también y veo que también están bien cómodos los perritos bueno pues este es el Soriana de 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 aquí en la zona en la que nos andamos durmiendo esperemos que está abierto ¿no puede ser? vamos a las 8 no, yo creo que sí ya está abierto bueno pues hasta aquí con este video denos like, suscríbanse, compartan gracias por sus super thanks eso nos va a servir para continuar haciendo videos para ustedes muchas gracias y si no hay otra cosa más que decir nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video video y bye 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 bye